Siempre respondiendo a los comentarios que ustedes me ponen, hay un comentario que dice así ¿Cuántas especies de aves tienes? Atención al suscriptor que me hizo esa pregunta Esa pregunta la vamos a responder para todos Vamos a empezar por aquí Que son tórtolas diamantes Esa es una especie, son aves pequeñas, tienen un parecido, cuando están media joven, tienen un parecido ya a las rolitas Pero ahí tenemos una especie Tenemos lo que son Las codorniz chinas Lo que son las codorniz chinas Ahí tenemos dos especies Tenemos lo que son las palomas Tanto como colipabos, cuello de león y normales de las comunes Hay tres razas Pero paloma es una especie Especie Aquí tenemos lo que son los diamantes mandarín y mota negra Bien hermosos que están Acaban de bañarse ellos mismos Ellos mismos se bañan Los Isabelitas de Japón Se los regalé a Raumin Javier Figari Pero aquí tengo mi parejita de diamantes mandarín y mota negra Vamos a ir al otro criadero a ver cuántas más Tenemos también Lo que son las Tórtolas Tórtolas collarines Tórtolas blancas que son de la misma La misma raza Tórtolas alas blancas Tórtolas habaneras Tórtolas habaneras También tenemos Rolones Wow Esos pájaros son bien broncos mi gente Tenemos rolones también Que más adelante vamos a ponerlo para que se reproduzcan Ahora miren la belleza de esos rolones Están bien hermosos Más adelante vamos a hacer que se reproduzcan Ya que está Le gusta estar sola Simplemente sola Con su raza Más nada Si no, no se reproduce Tenemos también lo que son Las codornices comuns Los codornices ponedoras Porque nada más sirven para eso Para poner huevo Y para comer mucho Estoy casi eliminándolas Estas son Las especies que tengo Luego me sentaré Y déjame ver Vamos a contar todo Diamante mandarín 1 Tórtolas diamante 2 A la blanca 3 Rolones 4 Collarines 5 Codorniz china 6 Codorniz normales 7 Periquitos que no lo grabé porque estaban allá abajo 8 Y así sucesivamente Dejen su comentario Sonido 18 ¡Gracias!